Bueno, bueno, parece que sí, compro el palco, tíos. Venimos de aquí, esto es para un amigo que le estoy indicando. Venimos de la iglesia de Santurera, tiras todo para arriba, todo para arriba, para la carretera. Cuando encuentres alguna desviación que es de carretera, no la cojas. Esta que es de tierra. El Bruebel, ya está, simplemente es eso. Y venga, vamos a hacer un repaso del material, del supermaterial que llevamos en fin. Tenemos, digamos, temporal, pero se está comportando súper bien. De momento nos vamos escapando que no llueve. Sí que hace viento, pero no llueve. Así que fantástico, venga. Material. 9 grados al salir. Un guante. La otra mano, un bus. Que puede ir aquí o puede ir como guante. Fantástico, y nos ahorramos un guante. Más que nada porque tengo que sacar orejones, manejar la cámara con el guante y se nos mierda. Entonces es tontería estar sacando ese guante cada vez. Luego, ¿qué más? Pues nada, tres orejones, tres, el móvil pequeño, pañuelos. Es que ni más. Y la bonatirra es que va aquí. Solo en bonatirra, la rápida. Aquí la llevamos a presión metida en este bolsillo, enganchado a la riñonera. Y ya está. Y el softflat de 500, que lo llevamos aquí, como siempre, puesto a unos. A ver. Tengo el filtro de viento, que lo use la cámara, pero no sé si he pillado mucho viento. Voy a tapar el micro ahí con el dedo. Como siempre, ¿veis? Un poquito más vacía que el otro día. 300 no llega. 300 ml. Porque son 25. No son 30 y pico, ni 30, ni... Hace frío. Es tontería. Pues venga, sigo corriendo. Guardo la cámara, no me entretengo. Que no me da tiempo. Ah, luego llevamos aceite corporal para las piernas, para no tener frío. Y ya está. Como la temperatura es de 9 grados, la tenemos controlada. Si bajara, de 8 o 7, por ahí habría que llevar ya una malla larga. Y como en principio no está lloviendo, pues si llueve, pues nos aguantará mojándonos los pies. Sin sobrepantalón, pero es que si empezamos a llevar de todo, es que no corremos. Vale, compañero, una vez que nos hemos metido en la pista, es todo recto, todo recto. Recto, hace curvas. Te va llevando, hace un momento que hace como un poco curva, pero tienes que coger la dirección natural que te pide la pista. Llegas a los caballitos, macho y hembra, la parte que son. Hola, guapos. Y ya está. Y ahora, pasas por la granja de las gallinas. Seguimos para adelante. Y ahora, engancharemos la carretera que sube acá en Rivas. Y ya está, esa carretera a la izquierda. Hace poquitos metros de asfalto y luego ya pista otra vez. Y luego llega un momento que ya he sido al Castel de Montbuy, que me parece que se lo conoces. Y ya está. Solo es esa variante que a lo mejor por aquí no es pasado. Llegamos a la carretera que hay en Rivas. Estoy pensando, por ahí se iría, no sé a qué punto, de Viga o Santa Eulalia. Está bien para abajo. Podría venir por aquí. Y a Tajarias. Podría venir por aquí. Mira para arriba. Que hay en Rivas a la derecha nos queda. Hace viento, ¿eh? Hoy no pasaremos calor, ¿eh? Ya os lo digo yo. Hoy calor no. Seguimos con las indicaciones para amigos. Pero bueno, llevamos casi un kilómetro de Teca en Rivas. Algo así. No sé, ahora llevo casi cuatro kilómetros. En total, pues tenemos caballa. En nada. Ir subiendo, que se hace jodida. Y ahora... encontraremos un desvío a la derecha. Antes de la última subida fuerte. Que también se puede ir por ahí. Pero nos llevaría al asfalto. Pasaríamos por debajo del castillo. Hoy, diario de trail. 20 de enero. Ahí. Lunes. Nos quedan... 12 días o algo así para... Traer un negro en el corredor de 25 kilómetros. A ver cómo nos sale. Pues ya está. En vez de ahora... tirar arriba... Que iremos para el castillo y tiras para acá. Tírate ahí un par de piedras. Y ya está. Tiras para acá. Entonces vamos... Como a invocar... A la riera que baja desde el castillo. Desde la bajada técnica. Y ya está. Ahora cruzaremos... Ya digo, una mini carreterita. Que es justo delante de la riera. Y ya todo derecho para el castillo. A las piedras. Las tres de Montbuy. Población de Vigas. Pertenece a Vigas. Ahora ha pasado la policía antes. Pertenece a Vigas y Rielsa. Bueno. Ayer hicimos una pequeña activación en una trialera. Para no estar sábado y domingo sin correr. El último día que había corrido era el viernes pasado. Entonces sábado y domingo no había corrido. Entonces ayer domingo me escapé un momento vestido de calle. Pero con las pambas detrás. Y que siempre llevo otra otra par. Puesto. Y me hizo una trialera. Un par de veces una trialera. Y un poco recto. Tres, cuatro kilómetros. Pateaba un poquito para que hoy... Esta versión no saliera... Desde parado totalmente dos días sin correr. No es muy grave pero... Si puedes estar... Solo un día sin correr, no dos. Mejor para lesiones, para todo. Y para rendimiento. Ya, llegamos a la zona de los caballos. Ahora no se ven pero... Son los caballos por aquí. Hay un atajo que sale a... Si hubieras seguido recto. Si hubieras seguido recto. Y tú hubieras pasado este desvío. Pues luego puedes coger uno y apareces por ahí. En vez de por aquí. No se ven los caballitos pero bueno. Ya todo recto. Nos emboca... A la riera que baja del castelo de Montbuy. Todo esto son subidas. Hay tramos que más. Pero un 8, un 10. Un 8, un 10 más o menos. Constante. Están bastante bien. Bueno, vamos dos o tres minutos atrasados. Aquí habré llegado el 29, 30. Ya estamos en 31 minutos y algo. Bueno. Bueno. La carretera. Por ahí te va a pasar un feriú pero hay que hacer un montón de revueltas. Pero es la de coche. La de coche es por ahí. La riera que va a estar por ahí. Si miramos en bici. Por ahí y luego para arriba a la derecha. Porque por aquí la bici no puede pasar. Una vez que pasas un cierto tramo. Está demasiado complicado. Pero bueno, te la puedes echar al hombro. Al hombro sí. Bueno, no sé si hay alguna subida que al hombro según como derrapas un poco de pies. Con las calas de... O sea, con las botas de montaña de la bici no me se agarra, eh. Pero digamos que hay algún momento de apuro para echarte el al hombro. Que yo ya lo hice una vez. Intenté bajar. Pero que va demasiado técnico. Te matas. Ya o sea que seas un pro, claro. Que va, con la bici no se puede. Bajar el castillo entero o no. Entero o no. A ver, puedes bajarlo. Si... Si admites que le vas a pegar un viaje al cuadro. Si admites que le vas a pegar un viaje al cuadro. O al cambio. Se puede hacer. El que sepa. Pero... Cargarse la bici... No vale la pena. Me he tropezado, tíos. Me he tropezado, mira. No, no me he caído. Solo las manos. Y se me ha extendido la cámara. Digo, bueno. Pues ya grabamos. Me he tropezado, no sé. ¿Con qué me he tropezado? Hostia. Con esto no sé con qué me he tropezado. He ido aterrizando como he podido por aquí. Ay, ay, estamos viejos. Bueno. Pues eso, ya se ha arrancado la cámara. Ahora aprovechamos que me he hecho nada. Bueno, pues... Aquí ahora ya corto. Me guardo la cámara porque tengo que trotar. Ya sabéis que me obligo a trotar el castillo. Y si me obligo a trotar el castillo... Cámara guardada y manos que puedo embraciar. Y ya está. Se podría una mala escaparse por aquí. Con la bici por este canalillo. Y salir a la derecha. Al asfalto. Pero se podría hacer. Que va a escaparse por este canalito. De aquí, ¿vale? Que va subiendo por ahí. Andando, te subes y te sales con la bici afuera. Y si no, pues ya... La subida... La subida mala del castillo. Venga, guardo la cámara. Ve a concentrarme en mantenerme corriendo. Que ya es bastante duro. Hoy es una sesión... Normal. Ni fuerte ni floja. Semana pasada hicimos dos un poco fuertes. Sobre todo una. La del miércoles, me parece. La luz también fue fuerte. Pero no tanto. La del miércoles ya fue fuerte. Bueno, hemos dejado el castillo arriba. Llegamos al parking del castillo. La cadena. Nos tiramos por aquí por abajo. Y ahora... La vez que estamos en el parking... Del castillo... Pero tenemos ahí arriba. No se ve, pero ahí está el castillo de Montbuy. La esplanada del parking. Por ahí hubiéramos venido si hubiera dicho aquello de que íbamos hacia San Feliu. Haciendo ver el giro. Hubiéramos partido con el coche por aquí. Y ahora... Hay que seguir para adelante... Y ir a por una subida de asfalto. Y aquí habría... Una variante muy buena para hacerla con la bici corriendo. Que sería este camino de tierra. Está muy bien. Mira, hasta han echado grava. Madre mía. Cómo nos cuidan. Bueno, pues... Ahora hay que hacer esa subida. Estos son... Sin salida. Parece que acaban unas casas. Hay que hacer esa subida. Y ahora vamos a dirección San Feliu de Codinas. Aquí deberíamos llevar 40 minutos si apretamos la sesión. Y llevamos ya 41-20. Vamos dos minutos atrasados. Respecto a una sesión un poco apretando. ¿Os acordáis de lo que os decía el otro día, no? Bueno... Si es la sesión normal, recuperadora... ¿Eh? Vamos un poquito más garbosos... Que el viernes. Que era más tranquila. Bueno, pues... Ahora tendríamos... O subir por aquí... Que va para abajo. Pero voy a enseñaros la cadena. Que es el camino para que nadie se equivoque. A esta subida... Yo siempre voy por la subida. Salen 5 positivos más. 5 kilómetros más. Y... Y ya está. Y por aquí es la cadena. Y ya está. Sencillo. Cadena izquierda. Castillo para allá. Caldas... San Feliu de Codinas para allá. Que ahí hay un desnivel guapo, ¿eh? Para hacerlo con la dici. Sube, baja varios toboganes. Y hay una subida, pero... De asfalto, pero buena. Ya los que sois de aquí, ya la conocéis. Bueno, pues... Circuito Pro. Esto para adelante. Ahora pasamos al lado de la calavera. Abandonada. Y luego cruzamos la carretera. Hacia Caldas de Montbuy. Hacia... Campo de Fútbol. Hacia Campi en el Pascualet. Sin llegar. Hoy creo que nos escapamos, ¿eh? Yo creo que hoy nos escapamos de... De la lluvia, tíos. Por el rato que lleva y no ha caído ni una gota... Creo que nos escapamos. Porque estamos... Ahora estamos bajando. Pero mira, 429 metros sobre el nivel del mar. Aquí. Hoy, como el temporal que está avisado de... Lluvia, nieve, viento... Con 400 metros, nieva. Y vamos a estar más altos luego. Así que... Nos vamos a escapar. Yo digo, hombre, por un lado, digo... Si hay nieve... Llevamos un poquito de la nieve, nevar, pero... Pero yo creo que nos escapamos. Y la aventura va a venir mañana. Porque mañana me toca bici venirme aquí. Y como esta noche... Que hay más previsión esta tarde, noche... De que empiece a llover, nevar... Mañana venís aquí con la bici... Sí que va a ser una aventura de verdad. De las buenas. Ya veremos qué hacemos. Pero mañana toca, en martes. Martes toca bici. Martes y jueves. De momento. Ojo ya cuando acabamos el tramo en negra. Entonces ya... La carrera, la ultra baila, la tenemos en mayo. Pensaba que era abril, tío. Abril. Mayo. 16 de mayo o por ahí. Pues... Ya hay que ponerse... Y a lo mejor incluso habrá que entrenar... No sé. Es que hay que mantenerse corriendo. Es que como no corras, te lesionas. Como no corras y es fácil, es mucho el tiempo de correr. Entre sesiones, te lesionas. No es que digas... Ah, pues paro de correr. No, no, no. No es tan sencillo. Si luego quieres seguir corriendo cierta cantidad de kilómetros. Si luego vas a hacer 5 kilómetros... Con que párate de correr no va a pasar nada. Pero como quieras metes 25 o 30. Después de estar varios días sin correr. Lesión muy probable. Así que... El problema es eso. Esto es como un mantenimiento. Hay que estar corriendo constantemente. No parar. Constantemente. Es así la cosa. Bueno. Vamos a la carretera. Pues... Eso. Luego la idea, cuando se acerca a Ultrabite... Ya se empezará a meter... 40... O 25 o 900 mil... Cada día. O meter ya 40 o 50 con... Con 1000 también más o menos. Cada día. Por lo menos 5 o 6 sesiones a la semana. Y entonces ahí sí que ya... Tenemos, yo que sé, 300 kilómetros o algo así. Para ir ya bien preparados. Porque Ultrabite son 235. 235. 8100. Entonces... Hay que ir muy entrenado, muy entrenado, muy entrenado. Pero es que si me pongo a hacer nada a 300... Mantener los 300... Vamos a parar el casco. Aquí hay que decir... Lo digo por si alguien dice... No se puede cruzar una carretera. Yo le digo... Vale, hay 5 kilómetros para adelante... Por lo menos sin poder cruzar. Y para allá 4 o 5 kilómetros igual. A ver, que me expliquen cómo paso. Cómo lo hago. 4 o 5 kilómetros para adelante... Y 4 o 5 kilómetros para atrás. ¿Estás en feliz o no hay paso? Que yo sepa. A ver, cómo lo paso si yo tengo que pasar para acá. ¿Cómo lo hago? Ponga un paso subterráneo. Yo digo... Es que no se me ocurre. O por encima. Es que no hay más. A mí no me gustaría cruzar carretera. No me gusta. Pero es que no hay paso. Iba. Es que me iba. Me iba. Digo, para, para. Que tienes que grabar aquí. Bueno, venimos de ahí. Eso es desde la carretera donde hemos cruzado. Todo para adelante. Todo para adelante. Tal como te llevas. Entonces ahora tenemos... Aquí es donde hay que hacer el giro. Aquí la carretera natural te tira hacia la derecha. Hacia las helíes. ¿Vale? La carretera nacional te... Sí, la carretera. El sendero o el GR te lleva hacia las helíes. Que está allí que hay como un poco de ganado o algo así. Unos huertos y tal. Nosotros hacia los peñascos. Hacia los peñascos para acá. Así. No vamos a subir esos peñascos todavía. Vamos más como por debajo. Allí el camino va a aquella altura. ¿Vale? Pero nosotros tenemos que tirar para abajo. Que el río está abajo. Entonces nosotros a la izquierda. Aquí tendremos la charca esa cuadrada. Es como referencia. Esto se ve desde satélite. La charca cuadrada esa. ¿Vale? Entonces bajamos. Y ahora gira. Gira natural. Hay un cartel y tal. Gira natural hacia la derecha. Esto es lo único que hay que tener pendiente. El giro a aquella izquierda y ahora a la derecha por aquí. Eso es un carril estrechito. No. Hay que coger el grande. Tiene que pasar siempre un coche. Si no cabe un coche no es el adecuado. No es el camino bueno. Ahí hay un carrilito pequeño. Pero eso al final se hace una zona técnica muy guapa de piedras. Que nos lleva. Alargando, alargando. Nos lleva. A Caldas de Montbuy. Pero nosotros vamos a ir por arriba. Eso te llevaría al lado del río. Por abajo. Que en las piedras está técnico un trocito guapo. Pero nosotros vamos a ir. Ahora cruzando primero el río. Que lo tenemos aquí. Y por ahí arriba. Por los peñascos. Con desnivel. Porque ahí no saldría el nivel. Y aquí sale mucho desnivel. Está muy bien esta zona. Aquí cruzando el río. Pues ya hay menos agua. Madre mía la que hay liada aquí. Como esto venga agua. Esto vuelve a saltar otra vez por arriba. Mira, mira. Mira, mira. Que aguilón. Mira, mira. ¿Lo veis? Bueno. No se aprecia. Porque con la GoPro. Se ve tan pequeño. Un gavilán. Pues mira. A lo mejor es aquel que yo a veces he echado en falta. Digo. Hostia, pobre. Lo habrán matado. Y siempre digo. Hostia, hace años que. Hace un año por lo menos. O dos que no lo veo. A la gavilán. Lo mismo es ese. Vete a saber. Y siempre lo habrán matado. Y está prohibido. Pero mira. Lo habrán matado. Pero bueno. A ver si hubiera suerte. Porque lo veía siempre en un árbol. Y en ese árbol ya no está. Y por eso. Pero bueno. Ahí está ese. No es el mismo. Bueno. Ahora seguimos. Y otro punto importante es girar ahora a la izquierda. Bueno. Más que nada es coger la Y a la izquierda. Ahí tenemos los huertos de las Elías. Aquí tenemos como una cataratilla que enseñé el otro día. Que está ahí. Con un poco de presa. ¿Ven? Está ahí. Nosotros a la izquierda. Ya está. Ya no hay pérdida. Una vez que has hecho este giro. Acá a la izquierda. Ya no hay pérdida. Todo para arriba. ¿Dónde? Todo para arriba. Duro, duro. Pero guapo. Cuando veáis este vídeo. Espero poder haber subido el vídeo del Pulisgracias con la bici. Espero. Que volví de noche. Hay mucha parte grabada de noche. Pero. Bueno pues. ¿Sabéis qué me pasó? No pasó nada en el vídeo. En la salida no me pasó nada. Pasé frío a la vuelta. Eso sí. Pero. Lo que me pasó es que. Se me olvidó una llave. Que es la que suelta. Lo que es los. Las válvulas. Si la bici la llevas tubelizada. Las válvulas van cogidas con tornillo. No van cogidas con una tuerca. Digamos. Porque no llevan cámara adentro. No están cogidas a la cámara. Que irían sueltas. Y la llave justo. Porque yo mis. Mis válvulas. Van con una llave hexagonal. En vez de ir a rosca a mano. Van con llave hexagonal. Tendría que buscar una rosca a mano. Del mismo paseo de rosca. Pero es un paseo de rosca diferente. Y tengo varios juegos. Pero. Ninguna combina. Total. Que es una hexagonal. Es una llave. Diez o una once. O una nueve. Nueve o diez. Por ahí. Y. Y siempre me llevo una llave. Del nueve del diez. Esa que coincide. Por si tengo que sacar las válvulas. Para meter una cámara. Pues se me olvidó. Y yo tan feliz por ahí. Digo. Llevo de todo. Llevo cámara. Llevo. Llevo mechas. Parches. Llevo de todo. Digo. Sí, sí. Pero las mechas sí me hubieran valido. Pero no. Pero la cámara no lo hubiera podido cambiar. Porque esa llave es esa hora. Y a mano no la sacas. Porque si no apretas lo suficiente. Pierde. El tubeless. No puedes aflojar. Muy flojita. Así que. Y me la veo en lo alto de la cinta de correr. La llave. Y digo. Cabrón. Se me cayó al sacar. Hice un cambio de sitio. Y yo sacarlo del montador y tal. Lleva la llave con eso. Y se me quedó. Y digo. Menos mal. Que no me. Que no pinché. Por eso va bien. Es verdad. Llevar doble sistema de emergencia. Llevo el sistema de mechas. Y el sistema de cámara. Si te falla la cámara. La vuelves a pinchar o algo. Tira las mechas. No es infalible. Pero. Probando una cosa o la otra. Con algo te escapa la mayoría de las veces. Seguimos subiendo. Conservando. ¿Eh? Que si no. La periostitis. Vuelve. Nunca se va. Nunca se dio el todo. Siempre vuelve. No. Si que se me fue el todo. Pero. Se me carga un tibial. El tibial izquierdo. Se me carga. Pero bueno. No es el músculo. No es periostitis. Pero cuidado. Que a veces se mezcla un poco. Y las bajadas. No puedes meterle caña. Porque te. Te hace como una separación. Para que nos hagamos idea. Que es la periostitis. A mi modo de ver. Ojo. Los físicos son los que. Lo pueden explicar bien. Tú tienes aquí. La membrana. Que recubre el hueso. La tibia. Llevo aceite puesto. Bueno. Pues. Esa membrana. El tibial. Entendemos que el tibial. Está agarrado. Al hueso. A través de esa membrana. Entonces. Hay un punto. En el que. Se supone que por impacto. Por vibración excesiva. Sobre todo en bajada. Poca amortiguación. Exceso de velocidad. Exceso de frenar. En la bajada. En fin. La razón que sea. Se separa un poquito. Es como si se. Desgarra la unión. Entre el periosteo. Entre el hueso. Y el músculo. Sería tibial. ¿Vale? Y. Y ese punto. Que se desgarra un poquito. Se te inflama. Y duele muchísimo. Entonces. Ahí hay que conseguir. Que luego eso se vuelva a agarrar. Entonces. Claro. Es una lesión. Cojonera. Es cojonera. Se pasa. Pero. Hay que tomarla con mucha paciencia. Entrenar en subidas. Bajadas andando. En principio de bajadas andando. Ni a 10. Ni a 6 el kilómetro. Ni siquiera a 6. Aguantas. Tienes que ir más lento. Bajadas andando. Y subidas. Sí puedes subir. Puedes entrenar subiendo. Que no hay vibración. Pero bajadas. Nada. Andando. Una gemelera. Puesta ahí en el. En la pierna que tengas jodida. Para quitar toda la vibración posible. Y entreno suave. Por ejemplo. Puedes hacer un día o dos. De paro. Y un entreno suave. Un día o dos de paro. Y un entreno suave. Y la vas de nuevo. Haciendo. Y que vaya uniendo de nuevo. Ese desgarro. Se vaya uniendo de nuevo. Al hueso ahí. Se arregla. Pero. Sobre todo. Nada de bajadas corriendo. Coden asperistitis. Nada de bajadas corriendo. Bueno. Hoy se ha portado bien la GoPro. Primero he dicho. GoPro el palco. ¿Por qué? La tenía encendida. Digo. Vamos a ver. Si yo no te he encendido. Pero bueno. Me queda la duda. Que al meterla en el bolsillo. La he encendido yo. Vamos a darle esa disculpa. Hoy se ha comportado la GoPro. No hace el tonto. Ya os explicaré. Hay tarjetas. No de GoPro. Sino. Tarjetas de las marcas. Tarjetas de memoria. Que te pone que son V3. Ojo. Y yo la he detectado con otra videocámara que tengo. Que no es un V3. Realmente no es un V3. O sea que cuidado porque. A veces la GoPro se te puede volver loca. Porque le metes una tarjeta que teóricamente la acepta. Y ella la acepta. Pero luego esa tarjeta se la metes a otra cámara. Para grabar con 50 megas de datos. Y te dice que no es adecuada. Y dices. Si es la misma. No. O sea que cuidado con eso. Sobre todo con las de 32 gigas. La C64 parece que. Que sí que cumplen realmente lo que tienen que cumplir. Pero la de 32 no. Y mira que te pone que es V3. Pero luego la cámara la detecta. No la GoPro. La GoPro no lo detecta. Quizá por eso se vuelven locas. Pero. Otra videocámara Sony. Que es Sony. Sony. Pues sí que lo detecta. Y dice. Esta tarjeta no es adecuada. Le hace como una lectura de velocidad o algo. Y dice. Esto no. Esta no vale. O sea que cuidado con esto. Si se lo vuelven locas las copras. Mirad que no es culpa de la tarjeta. No de la cámara. Pues ya está. Estoy aquí entreteniéndome. Me doy la vuelta. Mirad. Estamos a 396 sobre el nivel del mar. ¿Lo veis? 545 positivos llevamos. 380 negativos. ¿Qué significa eso? Vea. Ahora nos vamos a parar en los 550. Que son unos 400. 550 positivos. 380 negativos. Esos son. Pues 930 positivos. Nos va a salir aquí. Mejor Strava le da algo extra más. Pero aquí digamos. Míos. Solo fiables. 930 positivos nos saldrá la sesión de hoy. Y ya está. 400 sobre el nivel del mar. Y a ver. A ver. Una hora 22. Muy lenta. Pero es que aquí deberíamos estar corriendo. No andando. Pero bueno. Yo me divierto. Me lo paso bien. 9,2 kilómetros. Hora de media. Una hora 23 minutos. Vamos como 5 minutos lentos. Para lo que tenemos que ir. Una hora 17. Algo así. Venga. Guardo la GoPro. Y me voy por piernas. Me voy por piernas ya. ¿Vale? La guardo aquí. En el bolsillo este del pantalón que llevo aquí. Y la malla. Y a tomar viento. Venga. Diario de trail. 20 de enero. Estamos ya. Como decimos. En capilla. En capilla. Tony capilla. Tony capilla. Te espero un día de esta. Ven aquí. Ya lo sabes. Venga. Cuando puedas. Cuando puedas. Tenga hueco. Guapo. 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 Venga. Hasta luego. Un abrazo a todos. Enorme. Venga. Adiós. Guapo. Gracias por ver el video.